Muy buenas tardes amigos televidentes la bienvenida a formar el número uno en deportes fiebre deportiva yo soy Riquelmi Rosario durante una hora completa estaremos con ustedes llevándole todo el acontecer del mundo maravilloso de los deportes hoy martes 26 de noviembre del año 2019 un martes con sabor verdad que hay un ambiente diferente por San Francisco de Macorís de una buena noticia que nos han llegado y por supuesto estaremos hablando de ello más adelante cuando entremos a un momento con los gigantes hoy muchas informaciones que ofrecer del equipo de los gigantes del Cibao muchas nuevas integraciones ya verdad se han anunciado muchos jugadores desde ayer hasta hoy hemos estado recibiendo la llegada de nuevos importados y también de jugadores estelares que estarán ya presentes a partir de esta semana nosotros muy contentos de su fiel sintonía como cada día que nos acompañan aquí en fiebre deportiva el número uno en deportes y por supuesto también agradecer a nuestros patrocinadores ya que gracias a ellos nosotros por 18 años hemos llegado sin interrupción a cada uno de ustedes agradecer al supermercado al manzar que está en las guarnas es el más moderno y completo de toda la región de eso no cabe duda tenemos en el segundo nivel heladería restaurante tenemos área de electrodomésticos y para los más pequeños también un área de niños en el supermercado al manzar y recuerda recuerda muy importante que puedes realizar los pagos de los servicios que te ofrece Telenor mientras tu vehículo está bien cuidado nuestro moderno parqueo totalmente vigilado y también techado para la seguridad de tu vehículo supermercado al manzar es el más moderno y completo de todas las guarnas por algo somos el número uno de toda la región también agradecer a la asociación de arte de ahorros y préstamos recuerda que estamos adaptados a tus necesidades ahora en noviembre en el mes negro de noviembre en el mes negro no el mega ahorro de 200 mil pesos viene siendo el mes negro verdad viene siendo prácticamente igual son 200 mil pesos con el mega ahorro en la asociación de arte de ahorros y préstamos por cada mil pesos que deposites en tu cuenta de ahorro automáticamente recibes un boleto electrónico y ya estás participando para 200 mil pesos ahora en el mes de noviembre en la asociación de arte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades necesidades y a la hora de montarte recuerda que J.S. Motors es la mejor opción J.S. Motors te ofrece venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados con cuotas flexibles para que te montes de inmediato en la salida Tenares en el kilómetro uno ahí está J.S. Motors el dealer que te monta fácil y ahí también está ahí mismo de la misma familia de José Luis Rosa está Agua Rosa para una salud hermosa el agua que toman los deportistas agua ultra purificada con nuestro modelo botellón en policarbonato ahí está el comercial el nuevo comercial navideño de Agua Rosa muy bonito y mucha creatividad los muchachos ahí de Agua Rosa para una salud hermosa muchísimas gracias al señor director tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial cuando estaremos de regreso hablaremos bastante sobre el béisbol de la República Dominicana se calienta la cosa ya entrando al tramo final de la serie regular solamente restan 16 partidos y ya los equipos comienzan verdad a tomar un nuevo aire muchas nuevas integraciones por los equipos del béisbol invernal precisamente aquí en los gigantes del Cibao que esta semana estaremos recibiendo ya como decíamos la integración de unos jugadores importados y jugadores estelares también que estarán con nosotros vamos a hablar sobre eso mucho cuando regresemos de la pausa durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro de salud centro de salud centro de salud centro de salud calle san francisco esquina infer telecom 809 588 2596 san francisco de macorris el verdor el sabor centro de salud centro de salud centro de salud visitar el parque vehicular más grande del nordeste. Auto Franklin. Haces realidad el sueño de tener tu vehículo con facilidades de pagos y la más baja tasas en financiamientos. Somos representantes de todos los seguros. Auto Franklin. Mayor variedad al mejor precio. Kilómetro tres y medio. Carretera San Francisco en agua. Ocho cero nueve dos cuatro cuatro cero dos ochenta y cuatro. Y en la web autofranklin.net que no lo sabías abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura Apura Leña. En Asadero Mamá Aura puedes encontrar los mejores filetes de res cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura Apura Leña. Carretera San Francisco de Macorís, Salida en agua. En Guisa con el teléfono ocho cero nueve siete veinticinco cinco siete veinte. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo con el teléfono ocho cero nueve siete veinticinco dieciséis cinco dos. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura Apura Leña. Decidí sacar a cada muchacho una libreta para ir ahorrando de su chavismo, para que ellos mismos aprendan y toman ese mismo camino. Hermano mío, Francisco, aquí está tu chelito. Ya tú sabes, aquí es que se tiene que ahorrar, aquí es que están los chelitos, la asociación de arte. Espero que lo disfrute y que me manden los míos. Que sigan ahorrando y que confíen que esto es una realidad que se está viviendo. muy bien, estamos de regreso en fiebre deportiva, el número uno en deportes y de inmediato, señor director, entramos hablando del béisbol de la República Dominicana, donde hoy se ranuda ya la jornada completa, aunque ayer hubo partido también, un partido que fue pospuesto varias veces en el estadio de Telo Vargas, pero hoy ya se ranuda la acción completa con tres partidos y precisamente tenemos que hablar sobre los jugadores estrellas de la semana, ya que ayer, ayer lunes fueron anunciados y Pablo Espino de los Toros del Este fue seleccionado como mejor lanzador y Peter O'Brien, también del equipo de los Toros del Este, como mejor bateador de la séptima entrega del pelotero de la semana de la liga de béisbol invernal. Ambos jugadores del equipo de los Toros, en el caso de Pablo Espino, quien lanzó seis entradas en la pasada semana, no permitió Hicks, ponchó a nueve y se llevó la victoria en ese partido. Me parece que fue lanzador del partido contra los Tigres de Eliseo, donde los Toros estuvieron a punto de lanzarle unos giros porque dice que no permitió Hicks en seis entradas, Pablo Espino, y en el caso de Peter O'Brien, que no necesita verdad, carta de presentación, es un peloterazo, con fuerza, verdad, puede batear con mucha facilidad, ya lo recordamos aquí, la última vez que los Toros del Este tuvieron aquí, el hombre conectó dos soberanos cuadrangulares, y la pasada semana, en 26 turnos al bate, conectó siete hits, dos cuadrangulares y ocho remolcadas. Parece que esos dos cuadrangulares fueron los que conectó aquí en el estadio Julián Javier. Uno de dos carreras y el otro de cuatro carreras, totalmente un abusador este Peter O'Brien para el equipo de los Toros del Este, que siguen en un buen momento, siguen comandando la tabla de posiciones en los que va de la temporada regular, así que ellos fueron jugadores estrellas de la séptima entrega del pelotero estrella de la semana en la liga dominicana de béisbol. Y hablando sobre las jornadas, ya que ayer, verdad, decíamos que se reanudó, o más bien se jugó el partido que había sido pospuesto dos veces en el estadio Tetelo Vargas, donde las estrellas orientales derrotaron al equipo de las águilas y baeñas cuatro carreras por una. Ahí vemos el resultado, gracias a de EM Master Pollo, el mejor pollo, el carbón de toda la región del nordeste y todo el Cibao de EM Master Pollo. Cuatro por una la victoria de las estrellas orientales sobre las águilas y baeñas en el único partido programado ayer. Las estrellas colocaron a cuatro juegos, se colocaron a cuatro partidos de las águilas y el y seis que ocupan en este momento la cuarta posición. De esta manera, entonces, el equipo de las estrellas, verdad, le cortan una racha de cinco victorias de manera consecutiva que tenían las águilas y baeñas, se habían estado bateando muy bien, con buen ritmo, después de la llegada de Félix Fermín como dirigente. Ayer, entonces, caen derrotados, se ven limitados a una sola carrera en ese partido y las estrellas, señores, lo que parecían que no tenían absolutamente nada de posibilidad, se han metido en la pelea, se están a cuatro partidos de la cuarta posición, todavía es una distancia considerable, por así decirlo, no es fácil, no es que ellos están bien, pero comparándolo usted hace unos días, una semana, que ellos estaban a ocho de la cuarta posición, hay que decir, que han estado jugando un muy buen béisbol en los últimos partidos, el equipo de las estrellas orientales, por el lado entonces de las águilas, que como decíamos, habían estado bateando muy bien en los últimos partidos, ayer, solamente limitados a una carrera y cinco imparables, y hay que decir, con este equipo de las águilas, que ellos han visto salir del conjunto, me parece que en el día de ayer, a dos jugadores de suma importancia en esa alineación, hablamos del importado Nowoski, quien se marcha, verdad, no sabemos si va a regresar, ya había informado a la gerencia que él se iba a quedar la temporada completa, entonces se marcha ahora, no sabemos, verdad, si vuelve o no, pero vimos que él colgaba un mensaje en su cuenta de Instagram, donde él decía que fue un placer jugar con las águilas, y ya ustedes saben, un mensaje aparentemente despidiéndose del equipo de las águilas y baeñas, y en el caso de Leody Taveras, que estaba bateando un mundo, este muchacho nativo de Tenares, que precisamente un servidor le hizo una entrevista, hace un par de semanas, donde él me decía que iba a la temporada completa, que iba sin restricciones, pero ya lo vimos, verdad, marcharse, culminar su participación con el equipo de las águilas y baeñas, en esta presente temporada, así que dos bajas muy importantes para ese equipo, verdad, que estaba pasando por un buen momento, y en qué momento entonces, llegan a salida de estos dos jugadores, ya entrando en el tramo final de la temporada regular, le harán mucha falta, esos dos bateadores al equipo de las águilas, si baeñas, así que vamos a ver que para este equipo que se encuentra ahora mismo en la cuarta posición, con dos juegos por encima de los gigantes del Cibao, tenemos una entrevista por ahí, señor director, con Rubén Sosa, jugador de los Toros del Este, quien, verdad, tenemos una entrevista con él, vamos a disfrutar de esta entrevista con Rubén Sosa. El dinero de los Toros, Rubén, el bate se ha visto muchísimo mejor esta semana, y sobre todo en este partido, tres remolcadas, incluyendo una temprano, dos a la hora buena, cuéntanos de lo que se vivió, las emociones de este encuentro de pelota, una importante victoria para los Toros. Bueno, en el primer lugar, siempre le doy gracias a Dios, es el que me pone en esa situación, que yo pueda aportar mi granito de arena para ayudar al equipo, y gracias a Dios tuvimos la victoria el día de hoy, mi plan fue mantenerme agresivo, usar mi parte baja, y hacer buen contacto, y gracias a Dios las cosas sucedían. Una temporada más que a pesar de ser primer bate, tiene cifras dobles en remolcadas. La mentalidad tuya cuando tienes esas oportunidades de remolcar carreras. Bueno, sí, yo siempre estoy buscando un pichón en la zona, que yo pueda poner buen contacto, y que la bola salga donde quiera, y usar mi velocidad, no trato de ser más de lo que yo puedo, que yo sé que poner la bola en juego, y envasarme para poder ayudar al equipo, y gracias a Dios estamos teniendo una buena temporada. ¿Qué tan importante es este triunfo, luego de la derrota el sábado, ante las estrellas orientales, volver una vez más a la ruta ganadora? Bueno, siempre es bueno, las victorias nunca son de más, y se siente mucho mejor que estamos en primer lugar a dos juegos. En verdad, tenemos que seguir siendo consistentes en lo que estamos haciendo, y mantenernos saludables, y muchas cosas buenas van a suceder. La situación de los toros es envidiable para otros equipos, definitivamente, pero qué hacer para no caer en ese exceso de confianza, y finalmente conseguir esa clasificación. Bueno, cuando comenzó la temporada, nadie tuvo misericordia de nosotros, perdimos cinco juegos de los primeros seis, y en verdad nosotros nos mantenimos siempre confiados, y confiamos en cada jugador que teníamos ahí, la front office hizo un trabajo fenomenal, y en verdad nosotros vamos a seguir jugando la pelota duro, sin faltarles respetos a ningún equipo, porque nosotros sabemos que tenemos material en el terreno de juego para seguir avanzando en los run-roving y llegar a la final. Por último, qué tan importante ha sido ver esa asistencia en el corral, que ha ido en aumento, y dándole ese apoyo a ustedes como jugadores. Bueno, ellos se quedan con el gutico más, lo pienso del año pasado, en verdad tuvimos una buena temporada, y este año estamos haciendo lo mismo, vamos a seguir dando el 100% nosotros, el sorteo que nos apoyen, que ellos saben que nosotros vamos a dar el 100% cada día, y vamos a seguir avanzando en los play-offs para llegar a la final, y traerles esa corona rejuvena, que se lo merece. Ahí tuvieron la palabra de Rubén Sosa, jugador del equipo Los Toros del Este, le dicen chimbala, por el tamaño del jugador, pero es un jugador muy pimentoso, que puede batear muy bien, e incluso viene de ser MVP hace un par de temporadas, parece que hace dos años que fue MVP de la Liga Dominicana, y puede aportar bastante en el equipo de Los Toros del Este. Como él mencionaba, Los Toros, señores, están en la primera posición del standing, tienen 21 victorias, si usted cree que cualquier equipo puede clasificar con 25, pues los Toros tienen ya 21 victorias y 13 derrotas, en lo que va de la temporada. Como él lo decía, nadie creía en el equipo de Los Toros, cuando comenzaron de 0 y 5, mucha gente pidiendo la cabeza del dirigente, que ese equipo no servía, y ahí están Los Toros del Este, siendo el equipo más consistente, en lo que va de la temporada regular, hasta el momento, porque nadie está seguro, pero ellos sin lugar a dudas, se encuentran en muy buena posición, porque están, verdad, a pesar de que están en la primera, el que está en quinto lugar, en este caso, Los Gigantes, se encuentra de ellos a seis partidos, aunque todavía, verdad, resta mucho béisbol por transcurrir. Hablando entonces de Los Leones del Escogido, ellos han anunciado la integración de varios jugadores importantes a su equipo, ya lo anunciaba el gerente de general del equipo de Los Leones del Escogido. Si lo tenemos por ahí, por favor, señor director. Los Leones tendrán disponibles desde este martes, o sea, a partir de hoy, el infielder Chesney Young y el inicialista y jardinero Joel Yankee, según anunció el gerente de operaciones de Los Leones del Escogido. Se fortalece el equipo, verdad, que se ha visto también muy bien, el equipo de Los Leones del Escogido. Desde el primer día de temporada, los Leones se han mantenido entre la primera y la segunda posición, no han bajado de ahí, o sea, que ha sido uno también de los equipos más consistente en lo que va de la temporada regular de este equipo de Los Leones del Escogido. Y ya lo anunciaba el gerente general, José Gómez, en una entrevista que vimos hace unos días, la semana pasada precisamente aquí en Fiebre Deportiva, donde él decía que ellos esperan la integración de varios jugadores importantes, ya esos, verdad, que mencionamos ahí, son parte de ellos. También por ahí vienen Amy Romero, que aunque tendrá una cuota limitada con el equipo de Los Leones, pero todos sabemos la calidad del lanzador que es y lo mucho que pueda aportar al equipo rojo, al equipo de Los Leones del Escogido, que ahora se encuentran en la segunda posición del stand-in, con 19 victorias y 15 derrotas, a dos detrás del equipo de Los Toros del Este. Así que repetimos, Los Leones, la contratación, o más bien la llegada de Chensney John, y el inicialista y jardinero Joel Yankee, para estar disponible desde hoy martes por el equipo rojo, Los Leones del Escogido. Y hablando también de los Tigres de Elisei, el otro equipo de la ciudad capital, tenemos una entrevista por ahí con Jason Asensio, jugador de suma importancia para el equipo de Los Tigres de Elisei. Vamos a ver. Bien, Jason Asensio, el héroe del partido en la tarde, noche de hoy, contra el equipo de Los Gigantes del Cibao. Honrón, después dos out por todo el desfil, y después el hit hacia el center para dejar el terreno al equipo de Los Gigantes del Cibao. Sí, primeramente dándole la gracia a Dios por darme la oportunidad de poder hacer esa acción, y que me salga bien. Entonces, en el cuadrangular, ¿tú estabas buscando ese picheo alto de Paula para conectar? Yo le estaba buscando algo alto, pero no simplemente ese picheo, pero se le quedó jangueado, y gracias a Dios pude aprovecharlo. Sí, y le dije en el cuadrangular. Sí. Tú has conectado un novatazo importante para el equipo de Los Tigres de Elisei, uno en Santiago y uno de la banca, sumamente importante. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Tú sabes cómo es, cuando uno viene de la banca es tratar de hacer trabajo y venir con la mente positiva para sacar el provecho. Tú sabes algo, Jason, yo siempre como que te veo ready a ti, en todos los turnos, y también te he visto en el dog out a veces así como caminando, como loco para batear, para tú dar el batazo. Sí, sí, es, ¿cómo te digo? Es lo que me gusta, a mí me gusta batear, ¿me entiendes? Y siempre yo estoy preparado cuando haya situación que tenga que batear ahí con mi mente positiva para poder conectar el batazo que uno siempre quiere. ¿Estabas decidido en ese índice número 14? Bueno, ¿cómo te digo? En el turno, antes que ese, peleé, gracias a Dios, di una buena línea de frente y yo dije, bueno, este yo lo voy a aprovechar al máximo, no importa cómo sea y gracias a Dios me salió el resultado. Bien, gracias, Jason, por el batazo y vete a disfrutar entonces esta victoria del equipo de Los Tigres de Elisei. Ok, ok, gracias a ti. Este era Jason Asensio, pues el bateador del equipo de Los Tigres de Elisei, dándole la victoria, 4 carreras por 3, 14 entradas, 6 horas y 25 minutos, duró este partido que ya entró pues a los libros de récords como uno de los más largos. Ahí estuvo Jason Asensio, jugador de Los Tigres de Elisei, que precisamente como ustedes veían ahí la entrevista, fue el héroe del pasado partido contra Los Tigres. ¿Cuándo fue ese partido? ¿El sábado? Sí, fue el sábado, cuando el partido de Los Tigres de Elisei, que se fue a 14 entradas y este caballero fue el héroe en ese partido donde le conectó cuadrangular de dos carreras al zurdo, ¿verdad?, de los gigantes del Cibao, al caballete José de Paula, que estaba intransitable en ese partido. Jason Asensio, un jugador de mucha fuerza y que puede aportar bastante para el equipo azul de Los Tigres de Elisei. Precisamente también tenemos una entrevista con Edwin Espinal, inicialista del equipo de Los Leones del Escogido, que llegó hace unos días vía cambio desde Las Águilas y Baeñas y ahora se encuentra con Los Leones del Escogido. Vamos a disfrutar de la entrevista con Edwin Espinal. Otra vez, rodado entre tercera y short, la bola siguió de hit al prado izquierdo. Edwin Espinal, inicialista de Los Leones del Escogido, llegaste vía cambio hace unos días al equipo. ¿Cómo te ha sentido tu integración al conjunto desde que llegaste aquí ya hace ya unas cuantas semanas? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de este espacio. Nada, contento de estar aquí y me he sentido súper bien con la armonía, el apoyo que he recibido de todos mis compañeros, tanto como de los muchachos, del staff y la gerencia. Yo creo que esto es un tremendo equipo y nada, contento de estar aquí y esperando seguirse adelante. Yo creo que esa emoción tuya con el equipo la reflejaste desde los primeros días cuando empezaste a repartir batazos por todos lados. ¿Qué tal tu experiencia del bateo empezó a funcionar desde los primeros días de que llegaste aquí al equipo? Claro que sí. Ese es el Edwin Espinal que todo el mundo conoce. Esa es mi forma de jugar y creo que cuando no estoy así en el terreno de juego, algo está pasando conmigo. Como te dije, la confianza que los muchachos me han brindado el apoyo y todo lo que ellos me han dicho es lo que me hizo acostumbrarme rápido a este equipo y como te dije, yo siempre voy a dar el 100% en el terreno de juego, siempre voy a estar con esa alegría porque yo creo que eso también puede ayudar al equipo y transmitirle esa energía a los muchachos que están a mi lado. Y esa energía se refleja cada vez que tú llegas a las bases con ese movimiento que tú haces. ¿De dónde viene eso? Dime. Bueno, tú sabes que esto es un juego y hay que disfrutárselo. Mientras más relajado y mientras más concentrado tú estás es mejor, pero ante todo esto es un juego y lo primordial en esto es disfrutar. ¿De dónde es que viene el apodo tuyo? Cuéntame de ese apodo con el que te conoce todo el mundo. Tú sabes que cuando yo estaba en la Academia de Luis Polonia, antes de ser firmado por los Piratas de Pittsburgh, cada vez que yo bateaba e iba a la Ofil a chaguear, empezaba a cantar una canción que tenía Silvio Mora que se llama Piña y Piña Pocotó, si no me equivoco. Yo empezaba a vocear en la Ofil y los muchachos se quedan con eso y luego por mi casa, yo soy nativo del Cruces de Esperanza, me tenían otro apodo y luego todo el mundo se fue enterando y se fue en los otros apodos, se quedó el Pocotó. Y ahora que luego de la temporada que estuve en el 2017 aquí, me dicen Herniño, no el niño, Herniño. Pero no me molesta que me llamen así, todo el mundo me conoce por Pocotó. Gracias Edwin y mucha suerte en el resto de la temporada con el equipo. Gracias a ti. Ahí estuvo Edwin Espinal, inicialista de los Leones del Escogido. Le decía yo detrás de cámara a nuestro buen amigo Carlos de la Cruz, que a mí me gusta el estilo de este muchacho jugar porque juega como con pasión, se le ve el deseo cuando juega al béisbol. Edwin Espinal, inicialista de los Leones del Escogido. De inmediato, señor director, pasamos con un momento con los gigantes. Muchas informaciones en el día de hoy para el equipo de los gigantes del Cibao y lo hacemos gracias a Riset Cacao Sepora, más de 100 años produciendo el mejor cacao de toda la región. También gracias a la Asociación Duarte de Oro y Préstamos. Recuerda que estamos adaptados a tus necesidades. También lo hacemos, señor director. Muchísimas gracias a Auto Franklin para montarte ahora con el mes negro de noviembre. Auto Franklin para los que quieren montarse o los que quieren cambiar su vehículo. Pueden hacerlo por allá por Auto Franklin. También gracias al Centro Médico Doctor Ovalle. Recuerda que es tu salud en manos expertas. Tu salud no se pone en manos de cualquiera. Por eso nuestra mejor recomendación es que lo hagan en el Centro Médico Doctor Ovalle en más de 50 años. También gracias a Agente de Cambio José Manuel Paulino. Recuerda que pagamos más por tu moneda extranjera, el cambio de tus dólares y de tus euros. Agente de Cambio José Manuel. Y por supuesto también gracias a Grego Muebles. Deseamos ayer para los que quieren casarse ahora en el mes de diciembre en Grego Muebles pueden conseguir todo lo que necesiten por allá. Desde su cama, muebles, maicedoras, todo lo que necesiten por allá por Grego Muebles. Y también la tienda a la suerte. Recuerda que somos parte de ti. Es la tradición aquí en San Francisco de Macorís. Por tanto tiempo, en el mismo corazón de la ciudad de Jaya, tienda a la suerte. Yoma Supercentro. Recuerda que es generación tras generación. Tu mejor decisión. Yo me estengo tú y también aquí en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad y en la calle Salcedo, en Galería 56. Grupo Gavín Fernández, gestión inmobiliaria y de negocios. Apoyando siempre en un momento con los gigantes. También de EM Master Pollo, el mejor pollo de San Francisco de Macorís. De toda la región del Cibaúl. ¿Por qué no también? De todo el país. De EM Master Pollo y Agua Rosa. Para una salud hermosa, el agua que toman los deportistas. Con el sistema Osmosis, agua ultra purificada. Y nuestro moderno botellón también en policarbonato. Para una salud hermosa, tome agua rosa. Recuerda que cero emisión RD para tu vehículo eléctrico. Está en todos los estadios del país. Cero emisión RD. Apoyando un momento con los gigantes. Y CERTELSA, pioneros en transmisiones satelitales. Son los que transmiten los partidos de los gigantes del Cibaúl. CERTELSA, pioneros en transmisiones satelitales. El supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. El más moderno y completo de toda la región. Supermercado Almanzar. Javier Gas, el mejor llenado para tu tanque o para tu vehículo. Para que no te engañen, como dice Junior. ¿Verdad? En Javier Gas. Estamos en la salida Villa Tapia. Y en Las Cejas. Para el mejor llenado de tu tanque o tu vehículo. De inmediato pasamos con un momento con los gigantes. Mucha información hoy. Mucha buena noticia. La gente tiene como un aire diferente, Jorge. Hoy, porque de verdad, con siete derrotas en línea, es difícil a veces mantener una actitud positiva. Pero ya las cosas, como que se ven que van a comenzar a mejorar para el equipo de los gigantes del Cibaúl. Porque precisamente han anunciado la contratación del importado Jordan Pacheco y la integración del estelar jugador. Vámonos con Jordan Pacheco primero. Quien es que llega al equipo de los gigantes del Cibaúl, que puede jugar tanto la primera base como la tercera, como ustedes ven ahí. Se necesitaba un jugador de esa posición. Para nadie es un secreto. Ya lo decía Wellington Cepeda cuando veíamos una entrevista hace unos días. Que ellos a veces no encontraban a quien poner en la primera base porque, de verdad, carecíamos de un jugador que sea de esa posición originalmente. No otro jugador de otra posición y que juegue en primera. Entonces, este caballero que ustedes ven ahí viene a reforzar la primera almohadilla para el equipo de los gigantes del Cibaúl en lo que, de verdad, resta de la temporada invernal. Jordan Pacheco, que precisamente tenemos los números por aquí. Si me lo puede dejar ahí mismo, por favor, señor director. Mientras conseguimos los números de Jordan Pacheco de la temporada, ¿verdad?, donde estuvo accionando en este 2019. Que con la salida del jugador Andretti Cordero, quien es que originalmente jugaba la primera almohadilla por el equipo de los gigantes. Quedó ese hueco, quedó ese hueco y, verdad, habíamos tenido serios problemas ahí en la almohadilla. En la primera almohadilla, sí, teníamos problemas ahí con los jugadores. Pero ya Jordan Pacheco llega a reforzar la primera base del equipo de los gigantes. También en los Jiménez, señor director, será, verdad, ese caballete que entra al roster para el equipo de los gigantes del Cibaúl. O sea, él no necesita carta de presentación. En los Jiménez entrará de inmediato esta semana, se pondrá el uniforme que, según él ha dicho, ¿verdad?, ha manifestado de tanto lo llena de orgullo vestir esa camiseta a color blanco y jerojovino que dice gigantes. Así que, Luis Jiménez, ¿verdad?, viene a reforzar al equipo de los gigantes del Cibaúl. O sea, necesitaba un bate de poder en esa alineación de los gigantes. Este caballero, ¿quién mejor que él?, ¿verdad?, para darle ese toque que necesitaba la alineación de los gigantes del Cibaúl. Y ya, como ustedes pueden ver ahí, estará entrando al roster ya en esta semana. Y en cualquier momento se va a producir el debut de Luis Jiménez, jugador de grandes ligas allá con el equipo de los medias blancas de Chicago. Y otro que viene por ahí también, que ya hace unos minutitos, ya llegando al programa, por eso yo vine tan contento hoy, porque saliendo de mi casa me topaba con la información de que ese caballero que ustedes van a ver ahí en pantalla, también se estará integrando al equipo de los gigantes del Cibaúl. Ese Carlos Peguero, el bombardero del Jaya, como le ha apodado nuestro compañero Ricky Novoa, el bombardero del Jaya, también se va a integrar al equipo de los gigantes del Cibaúl en esta misma semana para reforzar, ¿verdad?, esa alineación del equipo de los gigantes del Cibaúl. ¿Por qué será que todo el mundo cuando ve a Carlos Peguero se acuerda de la letra P? ¿Tú sabías? Es descomunal, ¿verdad? Todos conocemos la fuerza que tiene este caballero, Carlos Peguero, y viene a reforzar al equipo de los gigantes del Cibaúl. Así que ahí está la noticia, ¿verdad? Todo el mundo contento. La gente pedía un jugador de fuerza y ya llegaron dos para reforzar a los gigantes del Cibaúl. Tenemos las palabras de Wilson Valdés, Guardian Fielder, del equipo. Ah, vamos a ir a una pausa primero. Muy bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, es que estamos emocionados, vamos a seguir hablando sobre los gigantes del Cibaúl, sobre lo que viene esta semana, que también vienen nuevos importados, y también la entrevista con Wilson Valdés. Rayo Eléctricos, materiales eléctricos en general. En Rayo Eléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Rayo Eléctricos, materiales eléctricos, rayo eléctricos iluminado. En Rayo Eléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Rayo Eléctricos, iluminando y decorando tus ideas. Con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente. Rayo Eléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Rayo Eléctricos. En el grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe. 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gazebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sepáralo con 1.500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe. En la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti. D.E.M. Master Pollo, el mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, licuera store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. D.E.M. Master Pollo. En Huiza, carretera San Francisco, Nagua. Servicio a domicilio 809-725-5720. Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652. D.E.M. Master Pollo. ¡Lejó el pollo, mate el pollo! Ven y conéctate con el futuro. Todo lo que sueñas en tecnología, aquí lo puedes tener a tan solo un clic. Bueno, fácil y rápido. Televisores, computadoras, tablets, teléfonos celulares, aires acondicionados y todo lo que puedas imaginar en la Tecnoferia lo podrás encontrar. Ven y sueña en grande, con precios pequeños y las mejores facilidades. Hasta 18 meses sin inicial. Increíbles descuentos en todo nuestro departamento. Para que tú solo tengas que elegir y nosotros hacemos lo demás. Tecnoferia del Yoma Supercentro. Disfrútala del 18 al 30 de noviembre. Muy bien, estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Agradecido a ustedes por siempre mantenerse ahí en sintonía con nosotros por tanto tiempo, ¿verdad? 18 años en la televisión de San Francisco, el Nordeste y todo el Cibao y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre las integraciones de los gigantes del Cibao, sobre Eloy Jiménez y Carlos Peguero. Precisamente vamos a repetir la imagen, por favor, señor director, de Eloy Jiménez, porque tenemos que informar a nuestros amigos televidentes sobre los números de este caballero en la pasada temporada en grandes ligas y también aquí, como le ha ido, en la temporada invernal, donde ha jugado apenas dos temporadas, pero, ¿verdad?, sus números son impresionantes en las primeras dos temporadas que ha jugado Eloy Jiménez con el equipo de los gigantes del Cibao. Debutó en las mayores durante la temporada 2019, donde participó en 122 partidos y tuvo un promedio de 2.67 tras batear 125 imparables en 468 turnos, en el caso de Eloy Jiménez. El bateador poderoso, ¿verdad?, viene de conectar 18 dobles, 2 triples y 31 cuadrangulares. Entonces, todo esto, apenas en su primera temporada, en las grandes ligas, remolcó 79 y anotó 69, siendo de las mejores actuaciones para un novato en la liga americana. Ese caballero que ustedes ven ahí en pantalla, una soberbia fuerza, ¿verdad? Todos lo conocemos aquí por lo que ha hecho aquí en la liga invernal. Entonces, sus números aquí, con los gigantes del Cibao, Eloy fue el primer pick, recordar, del año 2016, pero debutó en la temporada 2017-2018, donde jugó un aproximado de 15 partidos. Y entonces, volvió a la temporada pasada, 2018-2019, a jugar con el equipo de los gigantes del Cibao. Ha participado en 27 partidos con el equipo de los gigantes, todos en serie regular. Presenta un alto promedio de bateo de 392. Batea ese caballero, Carlos, en 27 juegos con el equipo de los gigantes del Cibao, con 8 dobles, 2 triples y 6 cuadrangulares, además de sumar 30 remolques y un OVP de 4.64. O sea, que lo que ha hecho Luis Jiménez en tan poco tiempo con los gigantes del Cibao ha sido algo soberbio a la ofensiva. Ya ustedes lo vieron, hay 392 que está bateando en los Jiménez en los 27 partidos. Ya ha visto acción con el equipo de los gigantes del Cibao. Y también, Carlos Peguero, ¿verdad? Como ustedes veían ahí en pantalla, que es otro bateador de fuerza, que posiblemente estén uno detrás del otro y sin lugar a dudas será una pesadilla para cualquier lanzador contrario enfrentarse a estos dos caballeros. Porque si no se topa con un palo de uno, pues se va a topar con un palo del otro. Porque así es, ¿verdad? Son dos bateadores que cuando agajaran esa pelota pueden partirla en mil pedazos, por así decirlo, con la fuerza que lo caracteriza, ¿verdad? Y el gran bateo, la gran ofensiva que pueden mostrar estos bateadores del equipo de los gigantes del Cibao. Ahí está lo que la gente pensaba, señores, crédito a la gerencia de los gigantes del Cibao. La gente pedía bateadores de poder, decía, no hace falta un bate, decía la gente de poder. Pues ahí llegaron dos, para que, ¿verdad? Para que estemos más conformes y para que, ¿verdad? Para que el equipo pueda tener una mejor reacción a partir de hoy. Cuando iniciemos una nueva semana y tendremos la oportunidad de venir de abajo y entonces meternos en la pelea. Así que ya lo saben, todo el mundo, tenemos que enfocarnos en los gigantes del Cibao. El viernes tenemos que ir a apoyar al equipo cuando se reanude la acción aquí en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Me gustaría abrir la línea, Jorge. Me gustaría abrir la línea para ver qué la gente opina sobre esas nuevas integraciones del equipo de los gigantes del Cibao para esta próxima semana, que no tenemos dudas de que las cosas van a cambiar. Esa racha negativa que teníamos de siete partidos consecutivos, eso se acaba a partir de hoy, Dios mediante. Ustedes verán que sí. Tenemos las palabras por ahí, señor director del Coax de Infear, de los gigantes del Cibao, el señor Wilson Valdés, que vamos a ver lo que él conversó con Junior Matrié. Bueno, Wilson Valdés, dentro de todo lo que ha estado pasando alrededor del equipo, una mala racha. Y realmente se ha alargado a seis, esa es la temporada. Sabemos que dentro de ese clubhouse las cosas posiblemente se ven diferentes a lo que el fanático realmente está sintiendo afuera. Y cuéntame un poquito sobre eso, la unidad que ustedes tienen ahí, hace ratito lo vimos, como cada uno se da el apoyo y bueno, pues esa es la idea para tratar de salir de ahí. No, no, gracias primeramente a Dios y gracias por la oportunidad de estar aquí en la entrevista. Creo que ha sido un poquito difícil para nosotros. No es más que un secreto que defensivamente hemos estado pésimos. No sabemos prácticamente a quién poner, tanto en tercera como en primera, que es la falla que tenemos. Pero siempre tratamos de que eso no nos afecte mucho para el siguiente día, ya que hemos estado haciendo errores en situaciones que no ha costado el juego. Pero gracias a Dios los muchachos se han mantenido apoyándose uno al otro y yo creo que eso podría cambiar pronto. Wilson, tomando en cuenta que tú fuiste posiblemente uno o el mejor shortstop defensivo de una década completa y ver como estos errores, que básicamente son las esquinas donde tú no jugaste prácticamente nunca. Pero, ¿qué tú le dices? Por ejemplo, termina un partido y hay un jugador con dos, tres errores que a veces baja la cabeza ahí dentro, que sabe que costaron esos errores. Pero, ¿cuál es la manera de tratar a ese tipo de jugador, sobre todo cuando son jóvenes? Fíjate, yo cuando pasa el inning, que yo cometen el error, seguidamente yo me lo acerco como si fuera uno de mis hijos. Yo voy, me lo acerco, le digo tranquilo. Esas son cosas que no se pueden controlar en el momento, pero sí lo podemos trabajar mañana. Trata de levantar la cabeza porque un error no te puede sacar del juego. Y nada, tenemos que seguir trabajando y de los errores que uno aprende. La llegada entonces de Wellington Cepeda como dirigente, un hombre que ha estado aquí desde el principio como coach de Picheo, y es un hombre que se lleva muy bien prácticamente con todos los jugadores que hay con ustedes, con los coaches. Creo que sí, creo que sí. Es más que decir tranquilo, más confianza, ya que Wellington es abierto a cualquier tipo de comentario, de situación en el juego. Él siempre pide opinión. Y creo que ya lo que necesitamos es un empujoncito. Y yo creo que con la idea que tiene Wellington, creo que el equipo puede salir de la situación que está ahora. La falta ofensiva y ya debutó Adolis ayer, esperamos que pueda producir. Creo que, bueno, estamos ahí, estamos ahí. Yo veo alguna cosita que hay que redondear, pero no voy a tocar ese tema porque quizás es algo que quizás se me va de la mano y lo malinterpretan, pero son cosas que el equipo necesita. Pero yo creo que si podemos bajarle a los honrones, que no lo damos, pero sí podemos correr las bases bien, dar un toquecito, inventarse un batido y corrido, no esperar que Wellington se lo pase a Zapata y Zapata a ellos, sino ellos puedan hacer un círculo de tratar de borrar los honrones y traer al juego un toque, un muevelo, un hit and run. En situaciones de juego como hombre en tercera, con menos de dosa, o si tú no puedes dar un fly a la ofil, puedes tocar la bola o dar un rollingcito a la segunda y así tú traes la jugada, o sea, perdón el corredor. Y creo que eso es una de las cosas que nos está afectando mucho, que no estamos dando el hit en el momento que se necesita, no estamos moviendo el corredor en las situaciones que se necesitan. Pero yo, con lo que pude observar ayer y el ánimo que los muchachos tenían ayer, creo que van a venir cosas positivas. Yo creo que a final del día nosotros vamos a pasar al round round y podemos seguir avanzando, que la meta es ser campeones y ir a la Serie Caribe. Por último, Wilson, el regreso al terreno ahora como coach, ¿cómo te has sentido después de prácticamente media temporada? Nada, yo prácticamente he disfrutado, aunque hay ciertos momentos que... ¿Y quieres jugar? ¿Y quieres jugar porque sabes que todavía las cosas se pueden hacer mejor y eso es la misión. Este es Wilson Valdés, jugador, coach ahora y un gigante de muchísimos años con nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien, ahí estuvo Wilson Valdés, coaching field, del equipo de los gigantes del Cibao. Un gigante de corazón, como lo mencionaba Junior, ya ustedes lo vieron ahí como él, ¿verdad? Se fue en sentimiento, por así decirlo, por el sentir de que le hace falta jugar, ¿verdad? De que le hace falta aportar, viendo el equipo pasar por un mal momento. Pero bueno, esperamos que a partir de hoy, ¿verdad? Las cosas puedan cambiar y las cosas puedan salir mejor para el equipo de los gigantes del Cibao. También los gigantes han anunciado la contratación de tres lanzadores nuevos importados, que lo tenemos por ahí, ya se anunciaron en el día de ayer. Y también llega, entre ellos, un receptor para reforzar, ¿verdad? La receptoría en el equipo de los gigantes. Y tenemos por ahí, señor director, por favor, la imagen de los nuevos lanzadores que llegan ya en esta semana para el equipo de los gigantes del Cibao. Ese es uno de ellos, Jim Fuller, que estará reforzando el staff de picheo del equipo de los gigantes, un lanzador zurdo. También Luke Barker, también llega para reforzar a los gigantes, un lanzador derecho. Ese que ustedes ven ahí en pantalla. Ese es derecho, así como mencionábamos. Viene también a reforzar el staff de picheo. Y también el lanzador Aaron Nordgraf, lanzador derecho, que también viene a reforzar al equipo de los gigantes del Cibao. Y como habíamos dicho, un receptor también, en el caso de Martin Cervenka, receptor que batea a la derecha, un jovencito de 26 años que viene a reforzar la receptoría para el equipo de los gigantes del Cibao. Se sigue moviendo la gerencia, mis amigos, con estas nuevas inyecciones que estarán entrando al roster ya a partir de hoy y que estarán disponibles ya muchos de ellos para jugar precisamente hoy, cuando estaremos visitando las Águilas Ibaeñas en Santiago de los Caballeros. Tres lanzadores, un receptor, llegan para los gigantes, también contando con Eloy Jiménez y Carlos Pegueros. Estos son parte del engranaje que ha estado trabajando la gerencia encabezada por Juan Mercado. Para mejorar, ¿verdad? Y para buscar resultados distintos que sin lugar a dudas confiamos en que a partir de hoy lo vamos a obtener. Así que suerte para cada uno de estos muchachos que entran al roster hoy y esperamos, ¿verdad?, que la cosa pueda cambiar en los próximos días para el equipo de los gigantes. Tenemos el lanzador para hoy, por favor, señor director. Ahí está el lanzador para esta noche, para el partido contra las Águilas. Gabriel Hinoa será quien estará subiendo al montículo por el equipo de los gigantes. Tenemos por ahí los números de Gabriel Hinoa, que ha participado ya en varios partidos. Tiene récord de 0 y 1, no ha podido ganar. Tiene 17 entradas lanzadas, como ustedes ven ahí. Ha ponchado a 11 y tiene una efectividad un poco alta de 5.29. Bueno, por así decirlo, alta está la efectividad de Gabriel con 5.29 y un Witt de 1.47 en lo que va de la temporada. El último partido que él lanzó, si no me falla la memoria, fue aquí, Carlos, contra las Águilas Ibaeñas. El último partido, o fue contra los Toros en la Romana. Uno de los dos fue... No, yo creo que fue contra el I6 cuando fue a Gafay. No, ese día pichó José de Paula, el día que no fuimos contra él ni con el I6. Pero en la última salida de Gabriel le anotaron dos carreras, aunque se recuperó luego. Me parece que lanzó seis entradas de dos carreras. Y se vio un poco distinto a como se había visto en los últimos partidos. Y esperamos que esta noche pueda continuar con ese ritmo con que terminó ese partido y pueda entonces tener entradas de calidad para el equipo de los gigantes del Cibao, el derecho de grandes ligas, Gabriel Inoa. Tenemos por ahí los partidos para hoy, por favor, señor director. Si es tan amable. Ahí está, muchísimas gracias. Las Estrellas Orientales visitando al equipo de los Tigres del I6 en la ciudad capital, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Será ese partido, los Tigres, recibiendo la visita de las Estrellas Orientales, que están en un buen momento, es el equipo más caliente del momento. Las Estrellas Orientales, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hace unos días estaban, ¿verdad?, que parecían que no tenían solución y ya están ahí en la lucha, por así decirlo. Un poco lejos, pero se han mantenido vivos, por así decirlo. El partido nuestro, en Santiago de los Caballeros, los Gigantes, vamos a buscar una victoria muy importante por allá, frente a las Águilas Ibaeñas, a partir de las 7.30 en el estadio Cibao. Y entonces, los Leones del Escogido estarán visitando el Corral de los Toros, los indomables Toros del Este, por allá por la ciudad de La Romana. Qué mal le ha ido a los Leones, frente al equipo de los Toros del Este, los dos equipos punteros. Y sin lugar a dudas, los Toros han dominado al equipo de los Leones del Escogido. Bueno, ahí están los partidos para hoy, gracias a Cero Emisión RD, tu vehículo eléctrico en cada uno de los estadios de aquí, de la República Dominicana. Agradecer también, por supuesto, a Rayo Eléctricos, que es todo lo que necesitas, en materiales eléctricos y un área de iluminación para embellecer tu hogar. Recuerda que tenemos la lámpara para tu casa, el timbre, el intercón, y todo lo que necesites, lo puedes adquirir allá en Rayo Eléctrico. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos, en el centro de San Francisco de Macorís, bueno, próximo al centro, por así decirlo, en la calle Salcedo, Esquina Gaspar Hernández, ahí está Rayo Eléctricos. Y de esta manera terminamos con un momento conocigante, señor director, y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores, a Risset Cacao, Ser Porá, más de 100 años produciendo el mejor cacao de toda la República Dominicana y el mundo. También gracias a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, recuerda que estamos adaptados a tus necesidades con el mega ahorro ahora en el mes de noviembre. La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, Auto Franklin para montarte. Ya no hay excusa para andar a pie en esta Navidad. Auto Franklin, apoyando un momento con los gigantes. También gracias al Centro Médico Doctor Ovalle, recuerda que es tu salud en manos expertas. 50 años, 50 años, medio siglo, ¿verdad? Como la mejor opción para tu salud, Centro Médico Doctor Ovalle. También gracias a Agente de Cambio José Manuel, recuerda que pagamos más por tu moneda extranjera, el cambio de tus dólares y el cambio también de tus euros, Agente de Cambio José Manuel. También gracias a Grego Muebles para comprar todo lo que necesites para tu hogar, desde la cama, la nevera, la estufa, todo lo que necesites ahí en Grego Muebles en Villarribas y también aquí en San Francisco de Macorís. También gracias a Tienda La Suerte, somos parte de ti, la tradición en San Francisco de Macorís. Por tanto tiempo, Tienda La Suerte. También gracias al Yoma Supercentro, generación tras generación. Recuerda que es tu mejor decisión. El Yoma está en Cotuí también aquí en San Francisco. También gracias a Grupo Gabín Fernández, gestión inmobiliaria y de negocios, Grupo Gabín Fernández. También gracias a DEM Master Pollo, el mejor pollo del carbón de San Francisco, la región, el país, del mundo, donde usted quiera. También gracias a Agua Rosa para una salud hermosa, el agua que tomamos todos. Señor director, también gracias a Cero Emisión RD, tu vehículo eléctrico, como mencionábamos, en todos los estadios de la República Dominicana, ser Telsa, pioneros en transmisiones satelitales. Y también gracias al supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guarnas. Javier Gas, el mejor llenado para tu tanque y para tu vehículo. De esta manera concluimos con un momento con los gigantes y también del programa del día de hoy. Estoy agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía. Yo soy Riquelmi Rosario. Mañana estaremos de regreso aquí en Fiebre Deportiva, con una victoria en el día de hoy de los gigantes del Cibao. Presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.